La Escuela de Artes del municipio hace la invitación a todos los habitantes de Sonzón para que se inscriban y participen en los procesos culturales que tendrán en 2022. Al igual, desde la Dirección Técnica de Cultura se recuerda que los diferentes espacios tienen grupos diferenciados en edades y en etapas de aprendizaje o conocimiento. Nosotros queremos invitar a todas las personas de Sonzón a que se vinculen a esta gran oferta que tenemos de la Escuela de Artes de Sonzón, tanto en la cabecera municipal como en los corregimientos del Magdalena Medio. Hay nuevos procesos, hay nuevas iniciativas para que ustedes escojan. Tenemos en la Escuela de Música oferta de bronces, de cuerdas frotadas, que son los violines, los violonchelos. Tenemos triple, bandola, iniciación musical para los más pequeños y otras más ofertas. Tenemos artes plásticas con dibujo y pintura, teatro, danza, repentismo, que es de la trova. Si les gusta la trova se pueden inscribir en esta oferta. Y para el Magdalena Medio tenemos también música tradicional y folclórica, tanto en San Miguel como en La Danta y en Jerusalén. Les recordamos que ustedes pueden consultar toda la oferta a través de nuestras redes sociales, arroba cultura Sonzón en Facebook e Instagram y que nuestros museos y nuestras bibliotecas también tienen una apertura en este momento. En danza, por ejemplo, están abiertas las inscripciones para el grupo de proyección prejuvenil, infantil y adultos. Hay varios talleres y varios procesos que son para los más pequeños, ¿cierto? Iniciación o introducción de esos procesos es totalmente gratis, pero algunas de estas ofertas sí tienen una edad determinada. A partir de los siete años, por ejemplo, hay oferta en la Escuela de Música, en algunos procesos, pero también hay iniciación de cuatro a seis años, por ejemplo, en percusión. Ustedes pueden acercarse a cada uno de los espacios donde ofertamos estas clases y preguntar. Por ejemplo, en la Escuela de Música, allá les dan más información o si no, en la Casa de la Cultura, tenemos también en el teatro la sede de la Escuela de Artes Plásticas en el segundo piso del teatro. Ustedes escríbanos por redes sociales y les solucionamos todas esas dudas que de pronto tengan, es dependiendo de la oferta. Sí, hay unas fechas límites, pero al igual que en las edades, también eso varía según la oferta de cada proceso. Más o menos hasta mediados de febrero está el último cierre de la oferta, pero la invitación es que ustedes se inscriban lo más pronto posible porque también son cupos limitados. Otra de las ofertas a las cuales los habitantes del municipio pueden acceder es a teatro, donde hay varios grupos. El prejuvenil infantil, el juvenil adultos y el laboratorio de dramaturgia.